Fue como una bala perdida el amor que me dio la mujer de mi vida Por más que la quise por poco me mata dejando una gran herida Llegaste tú y pude sanar, pude continuar, pude perdonar, lo pude lograr Yo era un libro que nadie quería leer, estaba solo pero contigo pude renacer Me pude enfrentar a un mundo que esa vez es cruel y solo por ti, mujer Su amor fue una bala perdida y casi me cuesta la vida Más tú eres mi dulce ángel, la que curó mi sangre Dulce ángel, eres en mi corazón Su amor fue una bala perdida, veneno prohibido en mis venas Inyección de pena que consume el alma, su amor fue un amor de condenas Más tú eres mi dulce ángel, la que curó mi sangre Dulce ángel, eres en mi corazón Oh, 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 oh Eres el ángel de mi vida Me sentía tan herido Y con tus besos me hiciste pensar Eres el ángel de mi vida ¿De qué serás tú? Siempre serás tú Dulce amor Eres el árbol de esa mala perdida Del cielo llegó tu cariño y a mí me salvó Eres el ángel de mi vida Un ángel eres tú Un ángel de amor Eres el árbol de esa mala perdida Un ángel de amor Un ángel de luz Un ángel de vida Eres el ángel de mi vida Un ángulo de feliz ¿De qué serás tú? Un ángel de mi vida Un ángel de mi vida Yo quiero que me sales de vida Darling, come rescue me Eres tú mi cielo quien me hace feliz Yo te repito, darling, come rescue me Eres tú mi cielo quien me hace feliz Yo quiero que me sales de vida Sáname la herida, cúrame con tu cariño Yo quiero que me sales de vida You got the better thing to heal my soul Sáname la herida, cúrame con tu cariño Oh, ah, oh, la di, da, di, oh Una bala perdida a mi sola conllejo Y tu cariñito fue lo que me lo sanó Una bala perdida a mi sola conllejo Y tu cariñito fue lo que me lo sanó Darling, come rescue me Y tu cariñito fue lo que me lo sanó